¿Conoce por qué las mantis son tan letales? Seguramente todos sepamos quiénes sean las mantis religiosas. También sepamos que son animales supremamente veloces, tanto que pueden capturar moscas y otros insectos más rápido de lo que parpadeamos los humanos. Acabas de cometer un gran error, moscón. Y esta sorprendente rapidez tiene una explicación. Y no, no es porque hayan dominado el saguar. ¡Amargo! El secreto radica en sus ojos, que ven el mundo mucho más parecido a como lo vemos nosotros los humanos, a que como lo ven el resto de insectos, ya que ellas han desarrollado una visión estereoscópica, aún conservando sus dos compuestos. Es decir, ellas pueden distinguir volumen y profundidad, viendo más o menos así. A diferencia del resto de insectos que ven así. Esto suma a un sistema nervioso tan sorprendente que es capaz de transformar esa información visual en una respuesta motora en cuestión de milisegundos, termina en el cóctel perfecto para un cazador tan letal que ni siquiera las moscas escapan de ella. ¿Y tú, sabías esto de las mantis?